Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Acuario, aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 13 al 19 de septiembre. Esto es para su luna ascendente y Venus en Acuario. Y si eres una persona que le gusta un acuariano y estás acá porque quieres saber más de oro de ella, cielo, esta tirada es para ti. Y si lo que yo diga en esta tirada fue Acuario que te lo hizo a ti, dulzura, voltea la tortilla porque eres tú que estás acá queriendo saber de Acuario, mi amor, son tus energías. No vayas a tomar la tirada a personal. Si quieres una personalizada, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Por ahí me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto, dulzura, te voy a dar los precios, toda la información que desees sobre mi tirada personalizada. Pero esta, mi vida, es general. ¡Guau, Acuario! 444, dulzura, tu número angélico. Desde ya te digo fuerte protección angélica contigo, pero no te quedes con esto, mi amor. Ve a buscar a Google el significado espiritual y angélico del número 444. Tres veces cuatro. Vamos a ver qué alcángel va a acompañarte a ti y a tu persona especial, Acuario. ¡Ay, qué bello, Gabriel, Acuario! Gabriel con ustedes, mi amor, atento, mi vida, una canción que se te repita, que te despierte en la madrugada. Estás viendo una peli y de repente aparece una frase, alguien dice algo, estás leyendo un libro. ¿Por qué Gabriel se comunica por los oídos, dulzura? Un número que se te repita, mi amor. Ahí está Gabriel queriéndote dar un mensaje sobre tu persona especial, Acuario. Vamos a ver, Acuario, en un pasado cercano, energía de tu persona especial hacia ti. ¡Ay, madre! En este momento, ¡me encanta! ¡Uy! ¿Qué le impide a él o a ella trabajo? ¿Qué va a hacer? ¡Uy! Que entra a su vida luego. ¡Uy! ¡Me encanta la fe, Acuario! ¡Preparation! Como dice el anuncio de inglés. Mira, mi amor, debajo del mazo, yo espero, mi vida, que este tres sea, ok, aquí hay distancia. Sí, es distancia. Mi amor, ¿qué lo separa a usted de distancia? Esta persona ahí esperando, esperando ese momento de ir por ti, él o ella tiene mucho trabajo, mi amor, porque tengo en lo que le impide ir hacia ti el tres de oro. Esto es trabajo, quizás. Si esta persona, sobre todo, es dueño de algún negocio, tiene mucho trabajo. Si trabaja en una empresa ahí como líder, lo que sea, esta persona, mi amor, en este momento está abrumada de trabajo, porque el tres de oro es mucho trabajo. O es trabajo en equipo, mi amor, está construyendo un edificio para ponerte ahí un vainito, un ejemplo. Y mi vida, él está ahí, ella está ahí esperando como ese momento preciso. ¿Para qué dulzura? Para ir por ti, porque mira, en un pasado cercano, energía suya, queriendo ir hacia ti. Hay distancia acá, esta persona planeando, esta persona está planeando un viaje hacia ti, en este momento, guardando ese amor por y para ti. O sea, esta persona, esta copa, y se está lidiando con un cáncer, bueno, aquí está tu cáncer. Por esta persona, mi amor, esa copa ahí la sostiene para ti. Sí, es que, es que, él o ella dice, es que el único dueño, la única dueña eres tú. Tú eres mi dueña, tú eres mi dueño. Ay, qué bonito, me voy a morir chiquita. Y así está planeando eso, que le impide ir hacia ti. Coño, trabajo, esta persona, mucho trabajo, dulzura. Yo no tengo acá que tercera energía, guaca, guaca. No, mi amor, es trabajo. Yo siento que esta persona tiene mucho trabajo. ¿Qué va a ser él, mi amor, el mago? Ay, hay otra. ¡Épale! Como dice Juan y Guerra, ¡épale! Esta persona, mi amor, está en energía del mago, muy fuerte, Acuario, manifestando, mi amor. Vina ahí, está pidiéndole ahí ayuda al alcán de Rafael, mi amor, para ir por ti. Teniendo paciencia también, porque tú es paciencia. Pero él está ahí en una etapa de manifestación muy grande. Y otra cosa que te voy a decir, este tipo, esta tipa está buena y lo sabe. Ella, él está buena y lo sabe. Porque el mago es eso, mi amor. El mago es, mi vida, que mujer más hermosa, que hombre más lindo, rompe corazones. Pero esta persona, mi amor, está en una etapa de manifestación bien grande. Y te voy a decir otra cosa, mi amor. Esta persona tiene tal vez el don de la sanación. Porque esto es sanar. Esta persona quizá tiene el don de sanar. Puede ser sanar con su palabra, con sus manos. Pero yo siento, Acuario, que tu persona tiene el don de sanar. También, mi amor, la templanza. La estrella te representa a ti, pero también yo veo la templanza y yo te veo a ti también, mi vida. Puede ser que él esté manifestando ese regreso a ti, ese volverte a ver. Pero, no, me dicen fuerte que esta persona tiene como un don de sanar. Don de sanar. Que entra a la vida de él o ella, lo que ahora no. Y por ti, embalado. Esta persona, este hombre, esta mujer, va como una bala hacia ti. Como una bala. Prepárate. Vamos a ver. Y esto. Y esto tú, te lo dije con la templanza. Manifestando volverte a ver. Y va como una bala hacia ti. Wow. Vamos a ver las energías tuyas hacia tu persona especial, Acuario. Energía de Acuario hacia su persona especial. Energía de Acuario hacia su persona. Wow. ¿Qué tienen que? Ay, qué bello. Me voy a morir chiquita. Y conclusión. Ay, me voy a morir, me voy a morir chiquita. Ay, qué bonito. Aquí viene un encuentro muy bonito. Muy hermoso. Cuánto amor, por Dios. Cuánto amor. Te lo dije con la reina de copa. Que esa persona guardaba ese amor. Ay, para ti. Que yo no sentía ninguna energía así de otra persona. Ni vainita. No sé si algún Acuario estar adiviando. Si tu persona tiene otra pareja, no es para ti. Porque esto es para un Acuario que lo que separa a esta persona de ti es trabajo. Distancia y trabajo. Mira, reconocimiento. Esta persona viene reconociendo. Esta persona viene reconociéndote, dulzura. ¿Qué? Que quiero una familia contigo. Que quiero una familia contigo. Y la energía tuya hacia esta persona, mi amor. Tú sabes, mi vida, que esto es lo que tú quieres con esta persona. Y tú sabes que esto es lo que tú vas a tener. Y esto es lo que tú estás guardando para esta persona. Y si ya tú tienes una familia con esta persona, pues, Acuario, te voy a cantar como dice el Torito. Llegó tu marido, negra. Llegó tu marido. Para esos Acuarios que tienen su esposo a la distancia por trabajo, fueron a trabajar a otro país, a otra ciudad. Pues, mi amor, si quieres ir a buscar ese merengue del Torito, ve a buscarlo. El Torito canta lindísimo. Para los dominicanos que me ven van a saber de lo que yo le estoy hablando. Pero para otros que son de otro país, pues, no. Vayan a escuchar al Torito. Llegó tu marido, mi amor. Y báilenlo de una vez. ¿Qué tienen que sanar? El sol. Este amor es grande. Este amor es fuerte, dulzura. Está en la sanación porque es que ambos se aman de una manera que los dos se han quedado solos, solas, esperándose, sabiendo que vamos a estar juntos, que volveríamos a estar. Ustedes dos sabían que iban a volver a estar juntos. Que se iban a volver a reconocer. Conclusión de la tirada, el dos de copa. Y te voy a decir algo más. Tienes una conexión de llama gemela con esta persona, Acuario. Y la conclusión de la tirada es el dos de copa. Esta familia se va a volver a reunir. Mi emperador, aquí viene. Cuando tú vienes a ver a esta persona, quizás viene a quedarse. Quizás viene con un propósito de poner un negocio o hacer algo en común. O que tú te vayas con él. No sea con ella, Acuario. Pero el dos de copa es, esto es esto. Esto es esto. El nosotros, el equipo. Lo que yo te doy, recibo. Ven, el nosotros. Aquí no hay un yo. Aquí hay un nosotros, Acuario. Qué belleza. Acuario, si ya tenías esta familia, la vas a recuperar. Y si no, esta persona, yo siento, esta persona, yo creo que o te pide irte a vivir con él o matrimonio. A un Acuario le van a pedir matrimonio. Para los que no están casados, a un Acuario le van a pedir matrimonio. Y si ya estás casado con esa persona, tu familia se reúne de nuevo, Acuario. Tu familia otra vez vuelve a reunirse. O sea, va a estar completa otra vez. Wow. Te dicen que espere dulzura debajo del mazo. Que espere este romance, mi amor, que viene acá. Qué gran romance, Acuario, viene aquí, mi vida. Vamos a ver qué tal. Ay, ¿viste cómo cayó? Pero perdonar y aprender, Acuario. Perdona y aprende. Tú me dirás, Acuario, ¿qué? Porque yo no sé qué es lo que tienes que perdonar y aprender de todo eso. Y mantén la mente abierta porque tu alma gemela puede diferir del tipo de persona que tú pensaste que era. Hasta aquí te dejo la tirada, Acuario. Si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjalo pasar que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda, mi amor, y por Instagram, Luna Débora 1. No, recuerda, te va a encantar el contenido de allá. Ve a ver tu horóscopo que lo subí ayer para el fin de semana, mi amor. Y cada 48 horas lo subo. Aparte de eso, posteo frase sanadora cada vez que tengo un chance en el día, mi amor. También te quiero invitar a inscribirte al canal y pícale a la campanita para que YouTube te notifique la tirada. Porque si no lo hace, YouTube no te va a decir nada cuando yo suba video al canal. Tienes que picarle a la campanita. Hay personas que se suscriben, no le pican. Y los videos... Juana no me llegan, es porque tienen que picarle a la campanita para que YouTube se los notifique. También te recuerdo, mi amor, que si quieres una tirada personalizada conmigo, debajo del video va a estar mi número. Me puedes escribir por WhatsApp o Telegram para darte los presos, la información, todo lo que desees saber sobre mi tirada personalizada. Y dale like, comparte. Los quiero, Acuario. Bye, mi amor.